Y para terminar de explicar lo que es el teorema del ángulo inscrito, vamos a desarrollar lo que es el literal C y el literal D. Empecemos con el literal C. ¿Qué te parece, mi asistente? Como vemos nosotros ahí, como el ángulo, ¿quién? B o A. Ahí lo tenemos. Ese es igual a que, mi asistente, a que nosotros digamos dos veces el ángulo, ¿qué? BPA. Aquí lo tenemos. BPA, que sería este. Entonces, podemos decir nosotros que el ángulo BPA, que es este, BPA, que es este, es igual a que nosotros digamos que, mi asistente, un medio, el ángulo, ¿qué? El ángulo B o A. B o A, que sería este. Teniendo ya eso, podemos decir nosotros, por lo tanto, mi asistente, por lo tanto, dos puntos, podemos decir nosotros, ¿quién es BPA? BPA es X, va a ser igual a un medio, ¿quién es el ángulo B o A? B o A, que sería los 130, o sea, multiplicado por 130, no perdamos vista que este es un producto. Y luego decimos, aquí quieren, si ustedes quieren, pueden simplificarlo, si no, multiplica, como lo voy a hacer yo. Aquí va a ser igual. Bueno, 130 por 1, 130 entre 2, eso me va a dar prácticamente a cuánto, mi asistente? Si nosotros vemos, repito, 130 por 1, 130 entre 2, eso me va a dar 65 grados. Y como pueden ver, pues ahí tenemos el valor, ¿de quién? Del ángulo X o del valor de X, que sería prácticamente de literal C. Ahora, teniendo ya eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a continuar por aquí, mi asistente, con el literal D. ¿Qué te parece? Lo hacemos de la siguiente manera. En el literal D, como el ángulo B o A, o sea, B o A, que sería este, es igual a dos veces el ángulo BPA, a este, BPA, que es este, BPA, que es este, BPA, es lo mismo que nosotros digamos un medio, por el ángulo, ¿quién? B o A, que es este, B o A, que es este, B o A. Entonces, por lo tanto, podemos decir nosotros, coma, ¿quién es BPA? En este caso el ángulo BPA, que sería Z, va a ser igual a un medio, por el ángulo B o A, B o A, que sería los 180 grados. ¿Y cuánto es 180? Si usted quiere, simplifica, y si no, pues lo hace de la siguiente manera. 180 por 1, 180 entre 2, eso es igual a 90 grados. ¿Qué significa eso? Eso significa que el valor de Z, en el literal D, es ¿cuánto? 90 grados. Continuemos con otro, mi asistente, ¿qué te parece? Entonces, podemos decir nosotros también de que como el ángulo B o A, que es este, B o A, que es este, es igual a que digamos dos veces el ángulo, ¿quién, mi asistente? B, Q, A, que es este, B, Q, A, que es este. Entonces, podemos decir nosotros, mi asistente, que el ángulo B, Q, A, va a ser igual a qué? A que nosotros digamos un medio por el ángulo, ¿quién? B o A. Ahora, por lo tanto, podemos decir nosotros, ¿quién es B, Q, A? En este caso, B, Q, A es Y. Igual a un medio por, porque este es un producto, ¿cuánto es B o A? Aquí lo tenemos, es 180 grados. Y eso es igual, 180 por 1, 180 entre 2, 90 grados. Y el valor de Y también vale 90 grados. Y para terminar de explicar este tema, mi asistente, nos vamos a mover un poquito, ¿qué te parece? Ahí está. Vamos a desarrollar lo que es el siguiente. Como el ángulo B o A, ¿qué es este? B o A, ¿qué es este? Es igual a que digamos dos veces, ¿qué? Dos veces el ángulo B, R, A, ¿qué es este? B, R, A, ¿qué es este? Entonces, mi asistente, podemos decir nosotros que el ángulo B, R, A, que es este, es igual a que nosotros digamos que un medio, ¿de qué mi asistente? Del ángulo B o A, que se refiere a este. Por lo tanto, mi asistente, para ir aterrizando, chicos, ¿cuánto es B, R, A? En este caso el ángulo B, R, A es X, igual un medio, ¿de quién? Bueno, venimos nosotros y hacemos lo siguiente, ¿vamos? Tenemos un medio, ¿de qué, chicos? Bueno, tenemos un medio de multiplicado por el ángulo B o A, B o A, que sería los 180 grados. Y lo pueden simplificar o lo pueden multiplicar como 180 por 1, 180 entre 2, entonces X es también 90 grados. Y ahí tenemos nosotros el valor de X, de literal que, de literal D. Bueno, si te gustó el video, dale like, compártelo y si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.